Gracias Oh, eres tan lindo Y tan sexy ¿Quién? ¿Yo? Oh, por Dios, tu pelo es azul natural Es como Hatsune Neko Así que ¿Tienes novia? ¿O eres un lobo solitario? Ah, sugoi Hombre, ha sido un día largo de trabajo Estoy tan lista para irme el fin de semana Ya sabes, divertirme Fumar hierba Y pasarla genial ¡Eh! ¡No pagaron eso! ¡Jódete! ¡Pendeja! ¡Panéjate! ¡Panéjate! ¡Ahhh! ¡Panéjate! 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 Gracias.